Y en los próximos días el Distrito de Independencia en la provincia de Guaraz cumplirá 157 años de creación política. El alcalde informó que este año no habrá retretas ni desfiles cívicos para prevenir enfrentamientos. En los próximos días el Distrito de Independencia de la provincia de Guaraz cumplirá 157 años de creación política. Por ende, se realizarán actividades de reconocimiento a la fecha como Misa Tedeum y Sesión Solegne. Pero por la actual coyuntura que vive el país, su alcalde ha indicado que no habrá retreta de víspera de aniversario ni desfiles cívico. Además, que la situación de la comuna a la fecha no es de la mejor. Una ciudad saludable, moderna, emprendedora y tiene como importante eslogan por un nuevo distrito. En el entendido de que queremos recuperar el tiempo perdido en las tres áreas fundamentales como es la ciudad saludable, que parte por tener un buen servicio de agua, desagüe, deportes, cultura, parques, jardines respirables, entre otros. Y la ciudad emprendedora, que crea oportunidades con Procompite y las demás asociaciones para impulsar el trabajo productivo. Y la moderna, en cuanto se refiere a darle una mejor infraestructura a nuestra ciudad, especialmente con la viabilidad. Comenzaremos entonces informándoles que en este programa de actividades hemos suspendido la ejecución de la verbena que era tradicional. En el entendido de que el país está viviendo un momento muy difícil y en la comuna también estamos viviendo un momento muy difícil. No es la mejor, hemos encontrado una municipalidad muy desordenada, sin instrumentos de gestión y otros, que no hay nada que celebrar, simplemente sí conmemorar a nuestros que hicieron posible la formación de nuestro distrito.